En Sabaneta todos contamos. El ingreso a esta actividad será gratuito y las boletas son entregadas en la Alcaldía Municipal, la Secretaría de Familia, la Secretaría de Gobierno y la Casa de la Cultura Lavarquereña. En vacaciones ofrecemos programación variada para el disfrute de los niños. Hasta el 16 de junio los menores entre 6 y 12 años disfrutarán de las vacaciones recreativas, actividades organizadas por el INDESA, que se desarrollarán entre las 2 y las 5 de la tarde en la Unidad Deportiva Zona Sur. Además, del 12 hasta el 23 de junio la Secretaría de Educación realiza la segunda versión de las vacaciones creativas del conocimiento, donde se vivirán jornadas lúdico-pedagógicas en diferentes escenarios polideportivos del municipio. Las jornadas serán de 8 de la mañana a 1 de la tarde. La programación completa podrá ser consultada en la página web y redes sociales de la Administración. Capacitamos a los sabaneteños para proteger el medio ambiente. Personal de la Secretaría de Medio Ambiente visita instituciones educativas de Sabaneta, capacitando a los estudiantes sobre separación adecuada de residuos. Comunidad de los planteles María Auxiliadora, Presbítero Antonio Baena Salazar y Consejo Municipal José María Ceballos Botero han recibido esta sensibilización. Agéndate y disfruta las actividades que ha planeado la Administración Municipal para esta semana y recuerda visitar nuestras redes sociales y la página web www.sabaneta.gov.co Sabaneta de todos